Buen día tengan ustedes, seguimos pecharreando con HTML5, estamos trabajando con la parte semántica, la parte de contenidos y vamos a revisar la etiqueta, las etiquetas realmente necesarias para crear listas numeradas, digo las etiquetas porque para este caso vienen en pares, ya les voy a explicar un poquito de esto, ¿listo? Entonces, es ideal para esa serie de elementos, descripciones, paso a paso que usted vaya a colocar, que necesite estar en ese orden, este es un ejemplo, digamos que yo tengo una web que les acabo de enviar un premio a mis suscriptores y les acabo de enviar este correo donde les estoy diciendo primero ingrese a la web, segundo haga esto, tercero, cuarto, quinto y sexto, si lo hace en otro orden de pronto no funciona, ¿ok? Entonces, semánticamente debe ser necesario ese orden, normalmente se llaman Ordered List o OL, por eso tiene esa abreviatura, porque son ordenadas, pero no significa que no se puedan desordenar, es decir, más bien porque son numeradas, ¿listo? Vamos a revisar algo claro, ¿ok? Cada lista contiene elementos de lista, es decir, si yo digo esto es una lista, ¿cuántos, cuántos pasos tengo aquí? Aquí tengo seis, o sea que defino mi lista que comenzará aquí y defino seis elementos de lista, entonces por eso se trabaja en pares. Es posible generar algunos atributos, pero el consejo es que a hoy en día se haga por CCS, ¿listo? Pero los vamos a ver porque es interesante conocer algunos de ellos, ¿listo? Entonces, vámonos a nuestro editor, vamos a revisar la vista previa, perfecto. Ok, y entonces dice, vamos a hacer algo, voy a ver si soy capaz de colocarlo por acá, vamos a colocar esto por acá para poder copiarlo acá. Entonces decimos, las listas numeradas no necesariamente van a ir dentro de un párrafo, es decir, hacer esto no está muy bien, ¿sí? No es un crimen de guerra, pero pues se supone que una lista numerada es una lista numerada, es o L y se acaba el asunto, ¿ok? Ahora, yo comienzo a crear mi primer elemento de lista, ¿sí? Y aquí escribo lo que necesite, primero, L y segundo, ¿ok? Entonces vamos a revisar esto acá y nos vamos dando cuenta que aunque yo no escribo 1 y 2, él ya me lo está colocando. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que es numerada. Ahora, para HTML5 es probable que encuentren libros y documentaciones donde dicen, esto no es necesario, esta etiqueta de cierre. Pero ya hemos visto que el consejo es que las etiquetas se cierran, a menos de que sea una etiqueta que no necesita cierre, es decir, que se abre y que se cierra de una vez, como nuestro horizontal ruler o línea horizontal, ¿ok? Pero ese es otro cuento. Lo que sí es claro es que el consejo es que se cierren, ¿listo? Y otra de las razones es porque fácilmente se pueden volver locos si dentro de la primera lista tienen otra lista. Y eso lo vamos a ver en siguientes días. Vamos a hacerlo ahorita sencillo. O sea que por cada elemento de lista que yo cree, sin importancia de qué es lo que diga el elemento de lista, él me los va numerando. ¿Listo? Eso parece sencillo. Así que vamos a hacer algo. Vamos a colocar el ejemplo que tenía yo aquí a este lado. Y vamos a ver, entonces dice, ingresa, a ver, además vamos a utilizar M de aquí para crear esto rápidamente. Dice, ingresa a nuestra web, ¿ok? Segundo paso, es crea tu usuario, ¿ok? Discúlpenme que me van a escribir, pero pues ni modo, vamos a hacerlo así como para que ustedes ya me dan cuenta. Cuarto, ingresa al sistema. Quinto, reclama tu premio. Vamos a volver acá y con eso lo van viendo. Reclama tu premio. Y disfruta, gracias a nosotros, no sé. Ahí están los seis pasos y no tenía que hacer mayor cosa. Yo les he contado que había una serie de truquitos que se pueden hacer, de parámetros que se pueden configurar. Ok, sin embargo, quiero ser claro, esto es mejor hacerlo por seis. Por ejemplo, hay algo que se puede colocar y es que si bien tengo el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es posible hacer este tipo de cosas. Decirle, ¿sabe qué? Yo quiero una lista, pero la quiero, digamos, al revés. ¿Ok? Ahora, me lo toma hasta seis porque son seis. Pero, si yo aquí coloco un séptimo, vamos a colocar un séptimo, miren cómo cambia la numeración. ¿Ok? Y, obviamente, quedan reversos. Eso se puede hacer, pero, pues, bueno, vamos a quitarle esto. Otra cosa común es cuando se definen los tipos. Si lo notan, me está dando la oportunidad de colocar uno, a, i, a, i. Y, vamos a ver, digamos que necesito estos números romanos, voy a colocar la i mayúscula y él se encarga de los números romanos. Igual funciona también al revés. Si yo coloco una i minúscula, son números romanos, pero con letras minúsculas. Perfecto. Si coloco una letra, perfecto. A, B, C, D. Si coloco una A mayúscula, perfecto. Y, finalmente, por defecto, sin que yo le ponga nada, pues, ya está ludo. ¿Ok? Entonces, por eso, normalmente, esta parte se la dejamos simplemente a esos editores. Es cierto que el elemento de lista y todo este tipo de cosas se puede utilizar en otros tipos de listas. Pero, por ahora, digamos, dejémoslo claro, es muy fácil crear una lista. Simplemente, si llegan a necesitar otra, vuelvo y creo el OL. Esta es una nueva lista. ¿Ok? Cuando vamos listas unas metidas de entre otras, se van a dar cuenta que hay cositas también adicionales por ahí para revisar. Pero, en síntesis, así funciona. Recuerden que podemos colocar los type. ¿Ok? Para decir, por ejemplo, cualquier mayúscula. O podríamos colocar, por ejemplo, vamos a colocarlo aquí en números romanos. Y este mismo ejemplo, aquí, final, para que ustedes lo puedan tener en los archivos, si están en nuestros cursos. Recuerden que también es posible aplicar reverse. ¿Ok? Aunque, hay gente que dice que deberíamos colocarlo así. ¿Ok? O otros que dicen que deberíamos colocarlo así. ¿Ok? Funciona igual. Lo que pasa es que aquí estamos dando cumplimiento a lo que es estándar. Y, bueno, un paso adicional es como para evitarnos la confusión con numerada, porque sea por números o porque tenga un orden específico, es el siguiente. Digamos que vamos a hacer esta copia de este. ¿Viste? Y la vamos a volver a colocar aquí. Digamos, vamos a colocar ingresa a nuestra web. Ahora, con eso ustedes ya saben de dónde están. ¿Viste? Existe la posibilidad de colocar o asignar un valor. Y es, por ejemplo, digamos que yo quiero que aquí diga, usted comience con el número 3. Miren el value. ¿Ok? Voy a abrir esto un poquito más a ver si podemos escribir más cómodos. ¿Ok? Aquí le voy a decir que el valor que tiene, aguanta el 3, no me da error, ¿no? Es el 7. Y de pronto aquí este valor que tiene es el 1. O sea, no pasa nada. Cuando hablamos de listas numeradas es porque en la parte visual, es decir, yo no puedo seleccionar el 3, el 1 y el 7, tampoco lo puedo tocar. O sea, simplemente va a tener un orden cardenal. ¿Ok? Puede ser por números, puede ser por arábigos, en fin. ¿Listo? Esas son de las cositas que se pueden hacer. Yo suelo no, digamos, utilizarlo porque lo que necesitamos son contenidos más dinámicos, más que fijos. Pero si se llegara a necesitar, se puede hacer, ¿no? También existe la posibilidad de aplicar un start. Entonces, vamos aquí a hacer otro más. Con eso ustedes quedan con todas las variaciones. Donde yo le voy a decir que inicie en 15. Así que aparece 15 hasta 20. Y, en fin. Hay una serie de elementos que se pueden utilizar, pero sin embargo, insisto, es mejor hacerlos por CSS. Y, bueno, ahí les dejo como para que revisen esos temas. ¿Listo? ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. Esperemos que podamos ver los otros tipos de listas. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video.